El Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARCUA, está ubicado en Cartagena y es la institución responsable de dar a conocer a todos los ciudadanos el patrimonio cultural subacuático español. Una de nuestras colecciones más destacadas es la Fenicia, el cargamento del Bajo de la Campana con su excepcional colección de marfiles y el Pecio de Mazarrón I, un barco fenicio de más de 2.600 años en el que podemos ver cómo se construían los barcos en época fenicia. Los viajes por alta mar eran largos y peligrosos y los navegantes tenían que portar consigo todo lo necesario para la realización del viaje. Por supuesto, también había tiempo para el ocio, como demuestra el hallazgo de varias fichas de juego. Es también habitual encontrar pequeños restos de religiosidad, como la mano sabacia, o amuletos contra los malos augurios, como lo he encontrado en las amoladeras. Si hablamos de comercio y de rutas marítimas, también tenemos que hablar de ánforas. En el museo contamos con una gran colección de distintos tipos que se usaban para almacenar vino, aceite o pescado en salazón. La arqueología subacuática no solo se dedica al estudio de barcos hundidos, sino también al estudio de diversos tipos de yacimientos, como poblados, abrigos prehistóricos, puertos, pondeaderos, que pueden localizarse en muy diversos ambientes, ríos, lagos, embalses o incluso en tierra firme bajo el nivel freático. El museo ha seguido creciendo en los últimos años. El cargamento de monedas procedente de Nuestra Señora de las Mercedes y los objetos recuperados durante las tres campañas de excavación en el yacimiento pone en el broche nuestra colección. ¡Os esperamos!